Todo junto, para un rendimiento óptimo, para aventuras inolvidables, para un mejor control del entorno, para mayor tranquilidad. Esto es el nuevo concepto de ciclismo conectado de Garmin. Ciclocomputador, luces, radar, sensor de potencia, monitor de frecuencia cardíaca, sensores, todo. Todo funcionando a la vez para que disfrutes más en cada recorrido. Con las herramientas necesarias para ayudarte a conocer mejor tu entorno en bicicleta, para ofrecerte más datos, guiarte por las mejores rutas, conectarte a tu grupo o a los seres queridos que te esperan en casa y permitirte ver y ser visto, para que puedas batir tu mejor marca. Sal con tu bici y pedalea conectado.